entonces para cerrar la pasada es manager y el valor ya imprimiendo es uno de estos más o menos 10 tu lo puedes poner manual, yo lo que hago es que lo pongo manual ok tu lo puedes dar para las flechitas y lo bajaré correcto, no más detalles para aquí